Pool de bebida 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 Tenemos el efectivo, vos pasas la noche entera Siempre laqueado y los bolsillos con papera Tenemos el efectivo, vos pasas la noche entera Siempre laqueado y los bolsillos con papera Tú taquillao porque tú ta' chochao Y nosotros en la calle desacatao Tú taquillao porque tú ta' chochao Y nosotros en la calle desacatao Nosotros en la calle desacatao Nosotros en la calle desacatao Tú taquillao porque tú ta' chochao Y nosotros en la calle de Zacatao Tú estás quillao porque tú estás chochao Y nosotros en la calle de Zacatao Fue manga tardera en José y en Paquete Llegamos a tu coro y te ponemos un cubarte Y te quitamos la mujer loco porque tú no brillas Y uno con todo y con la manilla Uno con todo y con la manilla Uno con todo y con la manilla Te quitamos la mujer loco porque tú no brillas Y uno con todo y con la manilla Tenemos el efectivo por pasar la noche entera Siempre la guía y los bolsillos con papera Tenemos el efectivo por pasar la noche entera Siempre la guía y los bolsillos con papera Tú estás quillao porque tú estás chochao Y nosotros en la calle de Zacatao Tú estás quillao porque tú estás chochao Y nosotros en la calle de Zacatao Bajamos, 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 bajamos Bajamos full de bebida y los bolsillos con papera Tú no tienes pa' frontearme, pueden encontrar tu cartera Aquí las rayas se me noten, los ojos de a de veras Sin puto y sin paquete te prendemos como velas Hoy dentro de su aguila mujeres no se aguantan Y antes subes a tarima dicen negro tú me encantas Hoy dentro de su aguila mujeres no se aguantan Y antes subes a tarima dicen negro tú me encantas Negro tú me encantas, negro tú me encantas Mientras subí a tarima dicen negro tú me encantas Negro tú me encantas, negro tú me encantas Mientras subí a tarima dicen negro tú me encantas Tenemos el efectivo, vos pasas la noche entera Siempre la guía y los bolsillos con papera Tenemos el efectivo, vos pasas la noche entera Siempre la guía y los bolsillos con papera Tú te aquellao porque tú estás chochao Y nosotros en la calle de esa cacao Tú te aquellao porque tú estás chochao Y nosotros en la calle de esa cacao Nosotros en la calle de esa cacao Tú te aquellao porque tú estás chochao Y nosotros en la calle desacatado, nosotros en la calle desacatado, nosotros en la calle desacatado. Tú estás quillao porque tú estás chochao y nosotros en la calle desacatado. Caleta Musical Studio, Leo RD, punchando el sonido. Yo que amas se parecen los igualitos, el Dimas y el inmortal, el Javier, Gilbert, David la perra y Chris Almonte. La gente bacana de mi bloque, JJ, Polanco, R.I. Cotiste, Carlitos, Kennedy, de lo mío personal. En China un brez, bazooka pa' tu bocina, mi hermano. El droopi en la casa, el sello que lo que.